¡Urgente! En Porto Viejo, en Picoasa, asesinan a un menor de edad de nombre Justin Palma. No reportan de un nuevo caso de sicariato en la parroquia Picoasa. El hecho se dio en la Ciudadela del Maestro, cerca al cuerpo de bomberos. Imagínense, la víctima es un joven de aproximadamente 15 años. Te dejamos las imágenes que existen del caso. ¡Urgente!